Hoy inicia una nueva etapa en este proceso judicial contra el mayor Mulano. ¿Qué les ha dicho el abogado Miguel Ángel del Río, que en este caso es el apoderado de ustedes? ¿Qué viene ahora en el proceso judicial en el caso de su hijo Santiago Murillo? Bueno, inicia el proceso de juzgamiento con esta etapa de la primera audiencia. Estamos siempre, digamos que, seguros del buen trabajo que ha hecho hasta ahora la Fiscalía y la Procuraduría y siempre confiando en la verdad. Claro, señora Milena y señor Miguel, ¿se ha tratado de dilatar el proceso? ¿Se ha tratado en algún momento de que fuera la justicia penal militar la que abordara el caso? Como si existiese una presunta manipulación para querer salvaguardar o para querer garantizar la salida del mayor Mulano. ¿Ustedes qué opinión les merece todo lo que han ido ocurriendo en estos cuatro meses y medio? Bueno, pues que desde un principio se veía claro que en el momento que lo tomó la justicia militar era lo que pretendía, ¿no? Ya que esto se ve mucho por parte de esta justicia. Por eso desde un inicio solicitamos que fuera la justicia ordinaria quien llevara el caso y pues nos han dado precisamente la razón con todo lo que ha salido en la luz, los actos de corrupción y los actos de encubrimiento que se ha visto por parte de la justicia militar hacia este asesino y todos los cómplices que estuvieron ahí presentes. Señora Milena, ¿qué opina del silencio y de la salida que se generó por parte del coronel Giovanni Benavides, quien prácticamente no quiso resolver este caso y tuvo que salir por la puerta de atrás de la comandancia de la Policía Metropolitana de Ibagué? Bueno, yo diría de manera personal, es mi opinión personal, que se vio inmerso en una situación que, como siempre lo he dicho, no pueden tapar con un dedo. Señora Milena, hemos conocido que antier puntualmente la ONU, algunos funcionarios de la ONU estuvieron en su casa, estuvieron adelantando una visita, ese respaldo. ¿Qué ha pasado con esta reunión? ¿Cuál fue el objetivo de llegar la ONU hasta la residencia de ustedes? ¿Qué nos puede contar acerca de este encuentro? Bueno, el objetivo de la reunión de la ONU fue comentarnos, ellos entregan un informe anual a nivel mundial y necesitaban nuestra autorización porque el caso de Santiago va a ser parte de este informe anual que ellos entregan a nivel mundial, ese fue el objetivo de la reunión. Señor Miguel, han estado ustedes de visita en el Congreso, han estado con algunas otras víctimas de situaciones que involucran a integrantes de la Policía Nacional, han estado ustedes también participando en un proceso de transformación institucional de la Policía para evitar que otras familias tengan que atravesar una situación tan trágica, tan dolorosa como la que han tenido que vivir ustedes con el lamentable asesinato de su hijo, ¿no? Sí, sí señor, estuvimos en Bogotá, proyecto de ley que pasó un concejal de allá, Diego Contino, para una reforma a la policía y pues una reforma a la justicia penal también. Nosotros estuvimos allá apoyando precisamente para que no vuelva a pasar esto aquí en Colombia, ¿no? Porque pues todos sabemos que la cuestión de la justicia penal militar ha sido creada pues realmente para juzgarlos, pero realmente todos sabemos aquí en Colombia que prácticamente es como el lente para que los protea. Y por eso no quisimos que este caso de Santiago lo que era la penal militar, porque todos sabíamos que donde hubiera acogido el caso de la penal militar, el mayor ya estuviera en la casa. Entonces por eso hemos participado en este congreso la semana pasada. Bueno, nosotros quisimos hacer parte de esta iniciativa, lo hablamos con mi esposo, quisimos hacer parte de ella porque nosotros somos víctimas de la institución. Y siempre lo hemos dicho desde la primera entrevista y lo aclaro nuevamente, nosotros no condenamos el 100% de las personas que hacen parte de la institución, no. Porque es, o sea, es absurdo que generalicemos al 100% de las personas que, como digo, cortan este uniforme porque entonces todas las mujeres que hacen parte de esta institución no son asesinas. Todos los hombres que hacen parte de esta institución no son asesinos. Que sí, hay una gran mayoría que están mal formados y manchan el buen nombre de esta institución, pero yo condeno a la institución porque digamos que en el caso de Santiago sí ha visto el tipo de corrupción y el encubrimiento que ellos han tenido para este caso. De hecho, nosotros como ciudadanos necesitamos de la policía, pero necesitamos de una policía reformada. Porque de hecho, incluso algunos de sus mismos integrantes se han visto afectados por esta misma institución. Algunos son informados y podría decir que muchos se han visto afectados de su propia institución. Entonces, por eso apoyamos la iniciativa.